Ayer, oh, oh, aire, aire, oh, combination, aire, 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 bien meditado, si, para bailarle, original estilo, logama. Sí, oh, to my lady, oh, sí, oh, to my lady, sí, oh, princesa de mi inspiración, sí, eres la dueña de mi corazón. Inspiración llega a mí de repente, en este momento solamente tú ocupas toda mi mente, esto es la verdad lo que mi corazón siente, y en el instante te lo cuento, te lo digo. Donde he cuidado mis sentimientos claros, como el agua que ya ha bendecido, solamente él nos da el amor para así recibirlo cada día. Poder entender cómo es la vida, poder disfrutar de ti cada día, poderme sentir así más fuerte todo el día. Ya, es aquel que me da la bendición, me da el poder de estar en la ocasión, cantando la música espiritual. Ya, eres la verdad, ya, eres la salvación, oh, ya, solamente quiero entonar mi canción. Ya, es tu filo, man, con todo el poder, para poder decirte, poder sentir diariamente lo que es, tanta bendición de ya y que poder. Si, toda aquella ella, toda aquella bendición, toda esta era, la era del amor, entra a mi mente, sale de mi corazón, oh, 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 yeah. Ah, si de repente la vida se puede complicar, no sé, solamente ya que tiene una solución, para poder disfrutar del amor. En combinación con el rap, barulé, este filo, man, aquí no confuse, hay filo, man, aquí en otra línea, vamos combinando con estilo y pista y gitana. Oh, 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 oh. Otra vez, diste como me columbro, si, para ti y con el corazón, ay, si, con mis ojos rojos, de la cancha, pero con ganas de amarte, nena. Una y otra vez, decirte como es, la verdad, sinceridad, respóndeme. Hey, de repente ya, oye, te pico esta canción para ti. Linda, ya, yo, te pongo la carta sobre tu mesa porque sabe de esto. No podrá nada separarnos de tu amor, en combinación con Vido Man y el proletar, no podrá separarnos de tu amor, en combinación Vido Man y Ras Barulé, al amor gay, loba, 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 loba.